Soy americana de un país que no me importa nada Quien te gusta, si no me lo quiero Tu tajuanero, si te equivale con tu dinero Somos pobres, somos capaces de recalibrar esta vaina Un grupo de espíritu en marcha No quieren tu mamá, no quieren tu tía No quieren tu hija, no quieren tu familia No quieren tu papá, no quieren tu tío No quieren tu hijo, que carajo quiere este sitio Soy un grupo de mi hija, aunque se me ha ido En mi vida tengo el tiempo para dejarte, no te pierdas Un sonido, pesima, parante, morir con amor, compasión Y hoy somos pobres, somos capaces de recalibrar esta vaina Un grupo de espíritu en marcha, no quieren tu mamá No quieren tu hija, no quieren tu hija No quieren tu familia, no quieren tu papá No quieren tu tío, no quieren tu hijo ¿Qué carajo quieres este sitio? Eso No quieren tu hija, no quieren tu hija No quieren tu hija, no quieren tu hija ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!